Luis Analo Pilato y Michael Bublé agranda la familia y confirmaron que serán padres de una nena el cantante canadiense y la actriz argentina, que ya falta muy poco para dar a luz, confirmaron que están esperando a una niña. En vez de Last Night, Almohadilla lo de viaje Almohadilla lo Espíritu una publicación compartida de Luis Analo Pilato, arroba Luis Analo Pilato, el 8 May, 2018 a las 12.23 Piedet el cantante de 42 años confirmó la feliz noticia de que sería papá de una niña durante un programa de radio irlandés, Today FM. En vez de una publicación compartida de Luis Analo Pilato, arroba Luis Analo Pilato, el 8 May, 2018 a las 11.13 Piedet en tres semanas, tendré a mi nena en brazos. Esta noticia no la había hecho pública antes, expresó el vocalista durante el programa. En noviembre de 2016 la pareja pasó por un duro momento cuando al pequeño Noah le diagnosticaron cáncer. Por suerte el tratamiento que recibió fue de manera exitosa. En vez de una publicación compartida de Luis Analo Pilato, arroba Luis Analo Pilato, el 9 May, 2018 a las 8.13 Piedet.